A diferencia de versiones precedentes donde los elefantes y enfogueros a inicios de temporada como visitantes ganaban más que lo que perdían, en la serie 61 ellos se han revertido, al extremo de que en las dos subseries fuera de casa han sido barridos, primero por los matanceros y el pasado fin de semana por las avispas santiagueras. A partir de este martes y hasta el jueves enfrentan a los guantanameros en predios orientales. No resulta fácil para los sureños salir de esa mala racha como visitantes ya que enfrentan a una novena sotanera pero cuajada de figuras jóvenes que prometen y con muchos deseos demostrar sus posibilidades. Al extremo de que en la versión precedente de los cinco enfrentamientos entre ellos los del Guaso ganaron dos y los que perdieron fueron muy disputados. Soy de los que piensan que al menos uno o dos juegos pueden ganar los elefantes pero no será fácil ante jóvenes muy bateadores y que tienen como propósito el de salir de la posición de zagueros. Por los nuestros continúan como más productivos en la joven serie en el bateo Richard López y como lanzadores Hermes González y Yasman Ensua que deben lanzarle a los del Guaso que tiene como punto más vulnerable a esa área de los lanzadores por lo que parece el momento propicio para que los bateadores establecidos de los elefantes comiencen su despegue definitivo. Hasta este martes los elefantes presentaron un balance de cuatro victorias y seis descalabros. Las sonrisas todas en casa ante los leñadores una y tres frente a los de Camagüey. Por lo de que un buen desempeño durante el martes, miércoles y jueves en Guantanamo los colocaría en una mejor situación para de retorno a su hábitat enfrentar a los leones de la capital el fin de semana y después el martes, miércoles y jueves de la otra semana a la Isla de la Juventud. La serie es joven y hay que continuar con la filosofía del equipo de los paquidermos del juego diario que en las últimas temporadas lo ha insertado entre las ocho mejores novenas del país. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.